¿Qué tal esa raza que estamos trae con los tutoriales? Por ahí me están pidiendo mucho el tutorial del Mini 27 Le voy a hacer el requinto a mi estilo Y espero les guste, también los invito Para toda la raza porque a veces subo tutoriales Hago tutoriales y los subo dos días después Pero en Snapchat les hago saber Que tutoriales voy a subir, ahí para toda la raza que quiere saber Que tutoriales voy a subir, antes de que lo suba aquí a Youtube Y ya sepan que voy a subir, dense la vuelta A Snapchat, los invito a que me sigan ahí, nos sigan ahí A los chavalones, por acá abajito les voy a dejar la descripción Bueno vamos a hacer el tutorial del Mini 27 Bueno, ahora se los voy a explicar Despacio, que vamos a empezarlo a hacer por partes Vamos a acercar un poquito la cámara para hacerlo por partes Empezamos aquí Vamos a, en unas partes tenemos que oír un poquito El sonido, ok, empezamos aquí Ok, otra vez Por última vez La otra parte Otra vez La otra parte Otra vez Ok, otra vez Ok Vamos a, en unas partes Vamos con el final Otra vez Vamos a hacer todas las partes Despacito Porque como que Siento también que se van a enredar un poquito Ok, vamos a hacerlo despacito Otra vez Todo Vamos a hacer Otra vez Otra vez Despacito Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Bueno, ahí está el tutorial plebes Disculpe si los enredé un poquito Pero espero y me entiendan Ahora se los voy a hacer a la velocidad normal Bueno plebes, espero que les guste el tutorial El Mini 27 estamos al tiro Un abrazo para toda la raza Estamos al tiro plebes